Hola, soy Michelle, tengo 18 años y soy de la familia Céspede, la familia más unida, tan unida que no vengo sola. Soy David, tengo 19 años y amo hacer deporte. Yo soy Rita, yo también tengo 19 años y entre otras cosas, amo jugar al fútbol. Compartimos mucho tiempo juntos, los fines de semana venimos al parque y prácticamente estamos todo el día aquí. Pero aquí faltan dos personas muy importantes, es por eso que nuestro sueño es de poder juntar a toda la familia nuevamente. Hemos tratado de enseñarles lo importante que es estar en familia. Lastimosamente, mis dos hijas se encuentran lejos de mí, cuánto diera yo por estar siempre junto a ellas, para siempre. Hace siete años, mis tías se fueron en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Una de ellas está en España y la otra en Suiza. Para mis abuelitos es muy importante reunir nuevamente a la familia. Es por eso que hoy estamos en No Pierdas el Dinero para Ganar y Traerlas de Vuelta. ¡Familia Céspede! ¡Siempre posi, nunca imposi! Hermosa familia, mucho más. Búscanos en Facebook, No Pierdas el Dinero. En Instagram, arroba No Pierdas el Dinero Bo. Y YouTube, No Pierdas el Dinero. Síguenos también a través de www.red1.com.bo. No Pierdas el Dinero, solo por Red 1, cada vez mejor.